Edith Condori, técnica de la Dirección General de Gestión Socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, denuncia un hecho de agresión de las plataformas ciudadanas en defensa de la Reserva de Tariquía. Este hecho se suscitó en la comunidad de Acherales el día 13 de febrero. De esta forma asistimos a Tariquía por clarillos a una reunión, pero al retorno nosotros fuimos con apoyo de YPFB, al retorno somos intervenidos en Medio Camino con un grupo de personas. Quien esto lideraba iba con un machete. Directamente va mi persona, me empieza a apuntar con el machete y me lleva al lugar donde estaban las demás personas. El señor Don Oliver Sibila, quien estaba dirigiendo al grupo de personas con su esposa, que es Doña Cecilia Chavarría, también con Doña Lourdes Utara, quienes son miembros, todos lo conocen, son miembros activistas de las plataformas que están en Tariquía. Empiezan a amenazarme, a amedrentarme físicamente, obligándome a que yo responda lo que ellos querían. Me obligan a darle mi nombre, mi apellido, mi cargo. Y no hay respeto, ¿no? Yo, la verdad, como mujer, como madre de familia, como profesional, yo estaba haciendo mi trabajo. En la localidad de San José de Cherales, a eso aproximada de las 5 de la tarde, ahí me retienen por una hora. Realmente ya no me siento segura, ¿no?, de poder realizar mi trabajo libremente. Ya no hay garantías. Por otra parte, la directora general de gestión socioambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Iris Guzmán, afirmó que la funcionaria acudió al lugar por invitación de autoridades de otras comunidades. En atención a una invitación por las autoridades de estas comunidades, se ha ido a informar. Lo que se iba a decir era prácticamente los avances de una gestión, en un apoyo de gestión que se hace con las comunidades, que es un compromiso asumido por el Ministerio de Hidrocarburos y energía en su época, ¿no? Entonces, básicamente, ir a informar estos avances es. Entonces, no había ninguna actividad como petrolera. La presidenta de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Sonia Condori, anuncia que inicia acciones legales en contra de los sindicados desde las instancias nacionales para hacer respetar los derechos de la mujer. Esta situación no puede estar ocurriendo, por lo tanto, vamos a hacer seguimiento ante las instancias pertinentes. Esperemos que el Ministerio Público se pueda manifestar. ¡Gracias!